calculandoles el angulo aqui bicho el angulo llegamos ya quinta parte de las cosquillas alberto macho alfa del canal alberto que no se mezca y ustedes el mero macho alfa del canal de regreso la quinta parte de las cosquillas rigo que le haga la pregunta creo que bien le va a ir al chucho por eso yo no termine de explicar asi me gusta alberto no yo no le voy a hacer la pregunta don ricky se ofreció la pregunta esta esta dificil alberto ponete enfrente que no te ves primer pregunta para que alberto no sufra 3 minutos de cosquillas sino 2 tiene la opcion enfrente cuanto mide la milla esas preguntas ni venian allí de supuestamente las que estan haciendo pero cuanto mide la milla dice no se la respuesta definitivamente por eso 3 minutos pero si han preguntado es una milla alberto no por eso la milla mide cero punto ochenta centímetros no se yo pero si preguntaron de tabla oiga cuanto mide la la milla mide cero punto ochenta centímetros rigo alberto oiga lo que dice rigo que cuanto mide la milla la milla mide cero punto centímetros i'm sorry for you 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 aprendio ingles en la zafra pues en la azucarera a estudiar y oiga vaya alberto le vamos a dar otra oportunidad no me comporta niño ca aquí estamos viendo aquí estamos viendo las preguntas que estamos haciendo y como y vamos a preguntar alberto que significa a g tabla periódica ángulo el ángulo va y el ángulo vámonos con ángulo ahí se mira lo que significa es plata vaya plata denme platica platica va cállese chistoso mire don ricky espérense en ese pal no ay alberto tres minutos a empezar ya espérense muchachos el tiempo de alberto comienza tiri 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 ahora no te cobijes tóquenle pues no las patas las voy a agarrar yo yo me cago agarrar las patas alberto déjame esto es que otra noche tiene huevos mi ¡me valga! mire déjame su quisiera smaller que ven tu el bote la quarta Southern la Tanga roja leоче diárense senza alberto harcreала la pata pelusa pernado El papel Hágale que eso no importa Que se lo gane Alberto Alberto Y a usted como le ocurre andar Bacando papel Que le quedó algún pedazo adentro No ya me estoy ahogando Hágale El salvar se quiere Digo que no se haga la víctima Apenas un minuto Que no se haga la víctima Le dije a usted Yo me cansé Que no se haga la víctima En los pies Don Ricky No porque si se muere y no le voy a lograr No tiene que dar Salud Chayo Esa ya en el puertito Está No ya no Si falta Ya no Que me ayudes Que te ayude El no El no tiso en el suelo A vos Ellas tisieron Yo te dejé tirada En el suelo Si falta Y más con eso Más con esos dramas Que ha hecho Aún falta más Si otro minuto más Porque Mucho drama Mucho drama Castiga a Don Ricky Que hago yo La presentación Ay Ya no Todavía no Van Dos cincuenta y seis Y el drama Que hizo No ya no Por favor Compadre No lo siento Ya no Compadre Pregunta para Alberto Pregunta para que ese hombre se salve Él tiene todo en sus manos Tabla periódico otra vez ¿Qué significa NB? NB No Es que él todo agarra en broma Alberto ¿Qué significa NB? NB 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 Nibu 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 No, no sé Nibu 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 Minuto para Alberto Minuto para Alberto Un minuto Si, falta el otro Porque yo sé que no va a responderlo tampoco Ay no, por Dios Bendito, ayúdame No siento pero hay ayuda aquí Quiero, solo hay belleza Ya, ya está, ya está No, no, no Y se le vea la cara Rigo, se le monta Yo también No, 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 no ¿Qué es eso, tato allí? Ya, no Nada Ya, ya está No Ya, ya está Ya le salió la pregunta Usted ha Melo algún día No No 39 segundos No, 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 no Ya, ya está Ya, ya No, hombre, bicha Disfruten que es lo último Ya Ay, me desangraron la paja Ay, galapa Usted cállese, don Ricky Ya no Tiempo Tercera pregunta Para que este macho me salve Alberto Ya no, ya no me salvo Alberto Míreme Don Ricky le salió la pregunta A usted algún día Melo No Y hasta que él salió A componérselo No 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 Tampoco Y le dice a Alberto Le dice a Alberto No me ponga eso, don Ricky Aparte ese día De la otra pregunta A por eso que yo me estoy bañando En sudor Así me tenían a mí ahí Tabla periódica para el muchacho Son ¿Por qué no le haces un desmultiplicar? Y no eso voy a hacer desmultiplicar ahorita La periódica Don Ricky Vaya Alberto Nueve por este Siete por cinco Siete por cinco Treinta y cinco Se salvó Vaya Me libré Es que él las tablas dijo que se las podía Por eso no quería hacerle tabla ¿Para qué me hizo? Ahora va Marilín Pregunta para Marilín Yo mejor voy a tomar agua Yo también voy a tomar agua No se preocupe Se la voy a buscar Ahí fue suerte de ellos Le vamos a hacer a la Marilín ¿Para qué me hicieron? No Ahí suerte Para cada quien tres preguntas Einsteinio Le vamos a hacer a la Marilín Esta le vamos a hacer ¿De Inge? ¿Cómo? Esta es la tabla periódica Pornos en mí Ahí está La E S Einstein Me encontré en la tercera parte Espero vean Sí, solo esperando los tabanos Para agarrarlo con todo Sí, y agarramos ¿Tú sabes cuál es mi problema? Que mucho calor me da Yo también Puchica y yo que van a creer que algo Sentía que me podía las tablas de multiplicar Y fallo Y la tabla periódica me la podía toda Y cabal dijo Don Ricky Aquí me pongo nervioso Dios No No Me dieron las boladas Mísero Cual boladas Ay, en cámara vio el gran aventón No Hoy en la noche La 7 de la noche De la calle ya lo citó ya bueno la última el último video de las cosquillas donde va a salir Marilyn está a punto de realizarse Alberto hágale la pregunta a la Marilyn en el próximo video saludos y bendiciones y ahí nos vemos